El impresionante desfile de una docena de carrozas alegóricas a la poesía del insigne poeta universal Rubén Darío, destacando el arte, ingenio, originalidad y la creatividad de sus diseñadores, enmarcaron en el sitio perfecto a las bellas candidatas, originarias de todos los municipios chinandeganos, desfilando para la elección de la musa ariana departamental. La elección de la musa ariana departamental, con conocimiento, que conozca la vida y obra de Rubén Darío, sus declamaciones, y eso es a lo que vamos, a que cada uno de los municipios demuestren la cultura de la cual están hechos y que conocen también a Rubén Darío. Mucha estética, mucha belleza, ¿verdad?, en cada una de las carrozas. La verdad es que todos los municipios se han esforzado por hacerlo mejor. Una vez terminado el desfile, en la Plaza Salomón Ibarra Mayorga, se encaminaron a la pasarela, presentación, declamación y al periodo de preguntas y respuestas, toda una larga jornada literaria, ante un jurado que determinó la elección de la señorita Evelyn Marlin Acevedo Tejeda, como musa ariana del departamento de Chinandega 2019. Y en primer lugar, Chinandega. Chinandega. Leer a Rubén Darío es amarlo, quererlo, y a través de este evento representamos que la belleza de una mujer no se presenta solo por el físico, sino por su intelectualidad y cultura. Agradecer a cada una de las alcaldías que apoyaron a nuestras musas ariana de cada uno de los municipios. De igual manera, a la juventud que estuvo apoyando a sus muchachas de cada uno de los municipios, a los coordinadores de los movimientos y a los padres de familia que permitieron que sus hijas vinieran a participar en esta actividad. De Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.